Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que súper bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte un día más en este tu canal. El día de hoy te traigo un video que como te podrás dar cuenta es de basura, claro que sí. Y son mis terminados de belleza e higiene personal. Tengo bastantes. Fácil, me alcanza para dos videos. Les comentaba más o menos en el video del maquillaje que me quiero terminar en este 2024 que voy súper bien, súper sorprendida de mí misma. Bueno, más o menos, porque a finales de año les dije que tenía muchos productos de maquillaje que tenían bien poquito. Me he dedicado a terminarlos y siento que por eso mis números han aumentado bastante. Y los conté y a menos ahorita, a final de año, pues ya llevo más o menos 50 productos de maquillaje terminados. Así que tengo aquí entre maquillaje, cuidado personal y demás. Y les voy a platicar de algunos. Cuando yo vea que el video ya se hizo muy grande, pues lo paro. Y aparte, también decidí que ya no voy a hablar video tras video de los mismos productos. Porque suelo ser muy repetitiva. Así que, como por ejemplo, estas pastas de dentales siempre se las enseño. Saben que siempre las compro. Estas en particular, estas azules, yo tenía como 8 más o menos. Porque las encontré en oferta en 10 pesos. Así que por eso compré tantas. Pero en particular, esta marca, la Max Fresh. Pues yo la compro en diferente color. Ya ven que hay azul, verde, negra, roja, blanca. En fin. Pues yo la compro en el sabor que encuentre. Sin embargo, siento que la calidad ya no es la misma. Siento que ya no pica tanto como antes. Antes esta era de las pastas más fuertes. Con sabor más, más intenso. Y eso es algo que a nosotros nos gusta. Y ya no me pica. No sé si yo ya me acostumbré al sabor o ya no es tan intensa. Déjame aquí abajito en los comentarios si tú también opinas lo mismo. Voy a ir echando toda la basura aquí de una vez. Voy a sacar los shampoos porque es lo más estorboso. Y me terminé estos. Estos dos productos salieron en mis favoritos pasados. Ahorita ya les voy a grabar una nueva actualización. Dice aquí que son control caída y ambos son de colágeno y sábila. Es el shampoo y es el acondicionador. Yo compré el shampoo porque me costó creo que $35 pesos. Algo así. Aquí tiene su etiqueta de oferta. Y después compré el acondicionador. Me gustaron mucho. Salieron en mis favoritos. De verdad. Ahorita pues obviamente ya no los traigo. Ya traigo uno de el Bif. Que también me gusta mucho. Pero este me sorprendió por el precio. Así que yo sí lo volvería a comprar. Lo voy a dejar descansar porque ahí tengo varios. Pero definitivamente cuando lo vea de oferta. Aunque es económico. Ya saben que yo siempre ando buscando ofertas. Por supuesto que lo voy a comprar. Dos shampoos que se terminó en teoría Matías. Y yo le ayudé a acabarlos. Son estos anti caspa. Yo siempre le ando comprando a él shampoo anti caspa. El primero es este. Savile de dos en uno. Con pulpa de sábilo. Aceite de coco. Y romero. Dice hidratación profunda. Y brillo. Control caspa. A él no le gustó. Y lo dejó como por la mitad. Y como ya llevaba mucho tiempo en el baño. Yo me lo terminé. Y pues la verdad es que sin pena ni gloria. Lo compraría. Pues sí. Pero así que yo diga. Me quite la caspa. No. Él ahorita está usando el Head & Shoulders. Y es el que le mantiene a raya su cabello. Y le gusta mucho. Entonces. Pues ya para qué le jugamos. Este yo también se lo compré. Porque se supone que es un poquito más natural. El Pro Cuidado. Dice humectación y control caspa. Dermoprotex. Se lo compré en la tienda 3B. Esta botella chiquita. Dije. Pues si le funciona. Ya se lo compro. Esta botella no me costó tan económica. Porque me costó como 30 pesos. Me parece ser. Y tampoco le gustó. Yo lo probé. Y tampoco me gustó. Porque se me hacía muy aguado. No tenía esa característica espesita de shampoo. Sino que era como shampoo con agua. Como cuando le echas agua al shampoo. Que ya se te va a acabar. Pues así lo sentía. Así que. Pues siento que te desperdicias más. Y yo no lo compraría. De ahí. Nos terminamos. Este jabón líquido para manos. De aromas frutos rojos. De Equate. Que es el jabón líquido. Antibacterial. De 900 mililitros. Ahorita ya compré una versión grande. Que es de 1 litro 200. Pero en otro aroma. Pues sí. Funciona. Aquí se ve rarito. Porque tiene otro producto. Este sí. Lo recomiendo. Pues funciona para lo que es. Tiene este producto. Este producto se lo terminó Matías. Que es el Pons. Que es el extracto de sandía. De origen natural. Gel limpiador 2 en 1. Limpia e hidrata. No dice para qué tipo de piel. Él tiene piel grasa. Tendencia a acné. Y este. Pues nada más. Lo compramos. 100 pesos en Walmart. Porque pues estos están. De muy de moda. Es una línea para adolescentes. Y yo dije. Bueno. Pues le va a funcionar. No le gustó. Para empezar. Nunca pudimos darle vuelta a esto. Esto viene. Viene descompuesto. Entonces. Pues lo vacío aquí. Y. Pues yo lo usé. Como unas dos veces. Para probar. No se me hizo la gran cosa. Y él dijo que no. Que parecía. O sentía que era jabón para manos. Así que. No le gustó. Dudo mucho. Que lo volvamos a comprar. Si algún día. Lo llegamos a volver a comprar. Pues. Definitivamente. El aroma de sandía. No. Déjame aquí bajito. En los comentarios. Algún jabón. Para rostro. Para él. Porque. Pues ya sabemos. Que él tiene. Cutis graso. Y pues. Es un adolescente. Tengo aquí. Este. Estos rastrillos. Estos son. Rositas de Kuwait. Y estos son. Pues digamos. Que los de caballero. Los amarillos. Estos traían. Nada más. Creo que. Cinco piezas. O cuatro piezas. Y estos. Ya eran. Un paquete familiar. Que traían. Quince. Son de la marca. Kuwait. Los llegué a comprar. Cuando estaban de oferta. Estaban en liquidación. Obviamente. Mati. Pues ya le sale bigote. Así que ya usa rastrillo. Ya por eso. Los gasto. Un poquito más. Aunque. Pues tampoco es algo. Que me cabe tantos. En un mes. De esto. Tardaron. Tardaron bastantes meses. Todavía tengo. Si no estoy mal. Tengo. Un paquete de estos. Y un paquete de estos. Ahí de reserva. Para mucho. Mucho tiempo. Quizá. Pues no sé. Otro medio año. También me terminé. Esta. Ahorita estoy usando. Una de nubel. Que me encanta. Me terminé. Esta de Kuwait. Me gusta. Pero mira. Aquí puedes ver. Que le quedó. Este poquito. Y todavía le quedó. Hasta aquí. Pero todavía le quedó. Un poquito más. Yo creo que. Cuando ya estrenaba. Como por aquí. Como dos dedos de producto. Dejó de funcionar. Y eso es algo. Que no me gusta. Últimamente. De todos los kit esmaltes. Esta era. La versión grande. La versión de 200 mililitros. Es una pena. Porque. Pues contaminas más. Si estás comprando. Una versión chiquita. Y aparte. Pues cuesta más. Voy a intentar. Comprar la otra vez. Y vaciarla. En frasquitos pequeños. Quizá en estos. Yo conservo. Mucho de estos. Cositas. Para ver si. No estarla destape. Y destape. Pues. Pues si. Se. Se conserva más. Porque dejó de funcionar. Pero. Si la volvería a comprar. Es económica. Es lo que tengo aquí. No hay otras versiones. De kit esmalte. Esta y la nubel. Y pues. Me funciona. Nos terminamos entre Mati y yo. Esta crema para peinar. De pantene. Ahorita. Tengo una. Que también es de pantene. Pero también es protector de calor. Esta me encantó. Dice que ayuda. A reparar el daño. Y controlar el frizz. Sin enjuague. Me gustó muchísimo. Y me costó súper económica. Tiene solamente. 160 mililitros. Y me habrá costado. Menos de 30 pesos. Creo. Que la compré de oferta. Pero. Me gustó. Tiene el aroma característico. De todos los productos de pantene. Matías se terminó. Esta mascarilla. Que alguien hizo favor. De regalármela. No sé si. Mi amiga. Una que es maestra. O moni. Pero alguien me la mandó. Y pues. Matías la ocupó. Para su naricita. Para quitarle los puntos. A la nariz. Le gustó mucho. Le sirvió. Y este. Pues si yo alguna vez. La llego a ver. Si la compraríamos. Porque si le sirvió. Algo. Que me regaló. Esta amiga. Que es maestra. Es este jabón. Que a mí me fascinó. Este. Lo ocupé. No es cierto. Me estoy mintiendo. Yo ocupé uno. De Shell Onabel. Pero no está aquí. Yo ocupé uno. De Shell Onabel. Que me. En que me. Regaló moni. Pero este. Se lo di a Matías. Porque aquí dice. Jabón. Piel. Grasa. Dice agua destilada. Aceites esenciales. De coco. Palma. Oliva y nopal. Jabón exfoliante. Con aceites y semillas. De nopal. Me encantó. No sé. No tengo ni idea. En donde lo vendan. Pero. A él le gustó mucho. Y le controló la grasa. Y le controló el acné. Lo usaba nada más. Para el rostro. Ya se terminó. Esta. También. Esta crema. Para afeitar. De Quay. También es de Matías. Ay. Creo que últimamente. Se termina. Más productos. El que yo. Esta le duró. Más de un año. Pero. Todavía tiene. No sé si se alcanza. A escuchar. Ay. Pero. Bueno. Ahorita yo no sé por qué. Miren. Ya no sale. Ya vieron. Eh. Ahí sí sale. Pero. Pues no. O sea. Ya por más que le haces. Así. 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 Pues esto ya no. Ya no funciona. Ya no sale. Yo no sé ahorita por qué. Sí. Pero nosotros le estuvimos haciendo. Y haciendo. Y haciendo. Porque aquí se escucha. Que todavía tiene producto. Pero ya no sale. Y por eso compramos. Otra. Que. Eh. Compramos una de Gillette. Porque no encontramos esta. Esta era. Esta es más económica. Que la de Gillette. Pero si al final de cuentas. Se va a quedar en una parte de producto. Y ya no lo vas a poder aprovechar. Pues siento que el costo se nivela con la otra. Desafortunadamente se va a la basura. Esta. Mi. Eh. Carterita. Que. Te enseñé. En. Un video de regalos. Este también fue un regalo de Moni. Ahorita estoy usando otra. Que me regaló Norma. Pero pues esta. Ya dio lo que tenía que dar. Ya se rompió. Ya se cuartió. Aquí también se rompió. Yo la pegué con. Eh. Con cola loca. Y pues ya ni modo. Ya no sirve. Y este. Y pues. Gracias a mi amiga. Ya le he dicho muchas veces. Me gustó mucho. La usé mucho. Mucho. Mucho tiempo. Y pues ya. Hasta aquí. También. Ya no te los voy a enseñar. Siempre. Pero tú sabes que los uso. Estas no las volvería yo a comprar. Estas. Eh. Las. Clean Bebe Absorsec. No me gustan. Y aparte. Eh. Siempre se me secan. Las pocas veces que yo he comprado. Eh. Siempre se me secan. Y las siento súper gruesas. Las. Mis favoritas son estas. Las Angel Dry. Las compro en el 3B. Te cuestan. Eh. 15 pesos. Las subieron. Antes ya costaban 18. Yo creo que se les dejaron de vender. Y ya volvieron. A su precio original. Que es de 15 pesos. Y. No se secan. Y no se secan. Traen lo mismo. Traen 80 toallitas. Y estas. Siempre me sirven. Desde la primera. Hasta la última toallita. Súper mojadas. Eh. Este. También se lo terminó Matías. Ya te lo enseñé. Tiene ahorita el tercero. En uso. Y este. Pues le gusta. Le gusta mucho. Le sirve al acné. A mí no me gustó. Porque me ardió horrible la cara. Este sí me lo terminé yo. Es el Ovao. No sé. Es que le da el sol. Pero es el Ovao con vitamina C. Ahí se ve muy bien. Y. Me gustó. Hizo su función. Eh. Me mandaron uno repetido. Me mandaron cuatro versiones diferentes. De aromas. Pero otro de vitamina C. Y pues. Lo regalé. Porque. Pues para qué quiero tantos. ¿Verdad? Y hay que compartir lo que nos regalan. Eh. También. Eh. Me terminé este. Este. Algodón. Yo lo ocupo para. Eh. Las uñas principalmente. O luego me pongo. Tapos de. Eh. Oídos para dormir. Porque luego los perros. Eh. Ladran mucho en la noche. Y como ya todas las casas tienen perro. Empieza uno. Y se sigue el otro. Y el otro. Y el otro. Y a mí me espantan el sueño. Algo que también ya no te voy a volver a enseñar. Son estos. Eh. Jabones de tocador. Porque. Pues si nos gustan. Al menos que. Nos dejen de gustar. Pues ya. Guardaré uno para decirte. Esto es lo que se ocupa Matías. En el Equate. No importa el color. O el aroma. Todos son iguales. Estas son unas esponjitas. De celulosa. Que a mí. En lo particular. Me gustan mucho. Dice esponja de limpieza facial. Para un rostro limpio. Perfecto. Y. Y son estas como porositas. Me gustan mucho. Las compartimos. Una Matías y una yo. Aquí vienen dos. Todavía me quedan dos paquetes nuevos. Estos los compré hace muchísimo tiempo. Me parece que en Exotic. Compré. En un pedido. Creo que compré diez paquetes. Y en otro pedido. Compré otros tantos. Entonces. Pues yo ya voy a hacer como. Más de dos años con estos. Y apenas. 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 Pues ya como que me los voy terminando. Algo que me terminé. Ay. Es que se me. Tengo como una pelusa. Algo que me terminé. Es este chiquitito. Ya me lo terminé hace mucho tiempo. Eh. Mucho mucho tiempo. Es este lápiz de Jordana. Era un lápiz de labios. Ya quedó así. Y pues ni modo. Esto se va para los productos terminados. Este también no lo terminamos. Es el Eternal Secret. Es en el. Eh. Ciento veinticinco mililitros. No. Ciento veinticinco gramos. Dice. Protección efectiva. Sin sensación. Pecajosa. Protege de los rayos UVB y UVA. Crema facial corporal. Para piel sensible y mixta. Eh. Me gusta. Lo he usado durante muchos años. Yo sé que mucha gente dice que no protege. Pero pues. Eh. Si es para lo que te alcanza. Si es lo que tienes. Tú. Cómpralo. Porque. A final de cuentas. El chiste es que estés protegida. Quizá. No. No te proteja. Como dice aquí. Que con el cincuenta. Pero te protege algo. En lo que juntas. Un dinero. Y te compras uno de mejor calidad. Los que si yo no me atrevería a probar. Son los del 3B. Porque cuestan como treinta pesos. Este no me acuerdo. Pero es la versión grande. Lo compartimos entre los dos. Y pues ya se terminó. Eh. No lo volvería a comprar. Porque ahorita estoy. Eh. Usando otras ofertas. Otros productos. Y si algún día lo volvería a comprar. Pues no. No tendría problema. Me terminé este. Crema de manos. De natura. Me la terminé. La voy a cortar. Por aquello de que luego las personas. Voy a cortar este y este. Luego las personas. Los rellenan. Y hacen mal uso de eso. Esta era una crema para. Para cuerpo. Pero yo lo usé para las manos. Me encantó. Y pues. Ya se me hizo muy largo el video. Pero tenía ganas de. De enseñarles más cosas. Pero hasta aquí lo voy a dejar. Lo último que les voy a enseñar. Son estos tres esmaltes. Que me terminé. Y se los enseñé. En la actualización. Del. Project Pampolis. Creo que me terminé otro. Casi estoy segura. Que me terminé otro. Pero aquí nada más. Tengo tres. Así que voy a revisar. Mi video. Voy a revisar. Mis apuntes. Y si es así. Pues ya se los. Se los enseño. Para el siguiente video. Posiblemente lo grabe. Ahorita. Porque ya me urge. Deshacerme de la basura. Así que. Pues. Aquí está. Espero que hayas llegado. Hasta este punto. Y si es así. Me regales un dedito feliz. Cuéntame aquí abajito. Si alguno de los productos. Que yo te muestro. Te han gustado. Los has probado. O no. Recomiéndame también algunos. Y dime. Qué piensas. De lo que te compartí. Del tinte. Te recuerdo. Que es mi experiencia. La comparto. Porque tengo una responsabilidad social. De que al menos. Las poquitas personas. Que me escuchen. Pues tengan. Mi opinión sincera. Te recuerdo. Que la última palabra. Y la última decisión. La tienes tú. Así que. Yo te mando. Muchos besos. Un abrazo. Grande. Grande. Y bienvenido. Si apenas llegaste aquí. Nos vemos en el siguiente video. Y bye bye. 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 Bye bye bye. bye bye bye. Gracias por ver el video.